¡Familia! ¡Somos el show de Pelín! ¡Fuerte! 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 ¡Esta es loco! ¡Fuerte! 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 ¡Esta es loco! ¡Fuerte! 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 ¡Muy bien familia moza! ¡Somos el show de Pelín paisanos! ¿Qué creen? Tenemos en exclusiva esta hermosa nena que se llama este... Hailey, ella fue la que luchó con un oso para poder sacar y aventar el oso de la propiedad de su casa salvando a sus perritos, ¿verdad? Entonces nosotros pusimos precisamente en Instagram arroba el show de Piolín, pusimos nosotros el video y ahorita la tenemos en vivo en Instagram, arroba el show de Piolín a Hailey. Hailey, mi amor, gracias por dar la oportunidad de saludarte. Sí, 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 claro. Oye, platícame ¿Qué fue lo que pasó, mi hija, cuando viste que el oso estaba atrás de tu casa en la barda parado el oso con sus demás ositos? ¿Qué fue lo que pasó, mi hija? Estábamos todos en el jardín y los perros empezaron a largar y yo pensando que estaban largar a un perro los corrí para pararlos y cuando llego a donde están, obviamente que no es un perro es un oso y yo miro que el perro ya se está llevando una de mis perritas se llama Valentina y es un Yorkie tiene tres años y ella es la bebé y yo la tengo que proteger y en ese momento nomás decidí empujar el oso de la barda y se cayó y la Valentina está bien yo también me torcí mi dedo pero eso es lo que pasó mis cuatro perritos están bien no sé oye hermosa pero entonces ¿qué te pasó a tu dedo mi reina? me lo torcí cuando empujé ¿en qué momento te torcíste el dedo? cuando lo empujé ¿cuando empujaste el oso? sí no sé cómo pasó pero sí y todavía me ¿todavía te duele? sí sí todavía te duele mucho y ahí están tus perritos mi amor ahí está Valentina sí aquí está miren ella fue la que ah mira y su mami también hermosa ahí está Valentina entonces a Valentina ya le había agarrado el oso ¿verdad? sí de hecho ya el oso tenía Valentina en sus manos cuando Hailey se dio cuenta y fue cuando empezó a correr y la aventó guau qué increíble y tú como mamá ¿qué le dijiste a tu hija? bueno yo no me di cuenta de esto hasta que miré el video como todos ustedes y ahí fue cuando de verdad me asusté mucho nada más el saber que pudo haber pasado y pues que pudo haber terminado en otras en otras cosas sin embargo gracias a Dios todo pasó bien y ella está bien y Valentina está bien muy bien estamos hablando con la mamá y con la hija la hija fue la que tumbó al oso que se hizo viral este video que pusimos nosotros y estamos hablando con ella en vivo ahorita en Instagram arroba el show de violín las dos la mamá y la hija muy bellas y también Valentina para que no se vayan celos tu perrita entonces estamos hablando con ellas y mi hija pero Hayley no pensaste que el oso te podía brincar mi amor o salirse encima de ti no no mi instinto fue que lo tenía que empujar y eso fue la única manera que la podía salvar Valentina pero no pensaste por ejemplo en llamarle a tu mamá o tratar de dar un palo pasó muy muy rápido todo pasó como en quizá 10 segundos ya todo pasó rápido sí porque se ve en el en el video Hayley se ve en el video que tú avientas o sea totalmente al oso y cae verdad del otro lado no tiene miedo que vaya a regresar ahorita al oso No ya estamos atentos atentos y ya estamos pensando en poner reja atrás para que no vuelva a pasar Y en la parte de atrás de su casa en el patio ¿es muy común que se vean osos y osas? Sí Es muy común Sí Sí Sí, dime En la calle también o sea no nada más en el backyard sino aquí en la calle tiran la basura se meten a la a la piscina de los vecinos cosas así Pues en qué ciudad viven ustedes? En Bradbury En Bradbury Aquí en California Sí, en California Sí, entonces Oye y ahorita ¿qué piensas hacer con todo esto que toda la gente te quiere entrevistar a ti Hayley ¿qué vas a hacer con esta fama mi amor? Ay, no sé Estoy sorprendida que todo eso pasó y soy como famosa ¿Y la mamá que siente que su hija pues es una mujer que salvó a sus perritos y que es famosa? Pues me siento muy orgullosa y muy agradecida porque no le pasó nada eso es lo lo que más estoy agradecida que no no le pasó nada más que lo de su dedo Sí, verdad que dice que se torció su dedo y entonces de esa manera pues pudo salvar a los perritos porque vi también que hay un perro muy grande mija que tienes ahí que el perro intentó tratar de alejar el oso que estaba atrás del patio de tu casa Sí, sí trató de de ahuyentarlo sin embargo el oso le tiró varias manotadas no le pasó nada al perro en la última manotada parece como si le pegara sin embargo no no se mira lastimado él está bien Ok, con toda esta oportunidad que gracias a Dios todo salió bien Hayley que no te pasó nada al tumbar ese oso que pueden ver ustedes paisanos que me están escuchando por la radio a través de Instagram arroba el show de Pili o pueden vernos ahorita en vivo con ella que estamos hablando mi reina ¿cuál es tu deseo Hayley? porque dicen que las cosas malas siempre hay algo bueno mi amor ¿cuál es tu deseo ahorita de corazón? no sé ¿y la mamá qué piensa? ¿cuál es el deseo? el deseo no sé nada más de que pues quizá que vayan a hacer algo para o que más bien nosotros que podamos hacer algo mejor para proteger no solamente a los perros sino a nuestros hijos no pues es increíble porque de veras lo que hiciste tú Hayley no cualquiera se avienta a hacer eso de empujar un oso que seguramente pesa a una gran cantidad de libros o sea ¿sentiste mi amor el peso tan grande que tenía el oso cuando lo aventaste? ajá bien vetado ¿creíste que iba a caer del otro lado? o sea esa era tu intención me imagino sí no no pensé que se iba a caer ¿no pensaste que se iba a caer? no nomás quería que se soltaba el perrito cuando lo avientas tú al oso tú agarras el perrito de volada el perrito no quería seguirte y te metes a tu casa ¿o qué pasó? sí eso fue lo que pasó sí salimos corriendo después de que Hayley regresó ya con su perrito en su mano ya inmediatamente entramos a la casa y ya fue cuando ella me dijo de que había avental bonoso y yo no podía creerlo oye quieren que la gente de Instagram arroba el show quieren que enseñes a tus perritos porque quieren verlos y eres una gran mujer yo creo que ahorita mi reina ya te andan buscando ahorita a los de la lucha libre mija la verdad te andan buscando para ella porque te van a contratar mamacita hermosa porque aventarte un oso conocemos un cuate que que este entrena con osos que es de la UFC este camarada creo que es ruso este este camarada sí ha entrenado con osos pero no una mujer tan valiente y en un vestido también en vestido y en chanclas y en chanclas y en vestido y en chanclas acaban de vender a los perritos un oso con sus cachorros sus babies pesa más de 1300 libras más de 1300 libras pesa esa osa que estaba cuidando a sus cachorros mija o sea no pues te queremos felicitar que Dios los bendiga a las dos chamacas y a Haley gracias por permitirme saludarles y gracias por compartir este momento porque es una bendición de veras ver que no te pasó nada mija sí ok pues muchas muchas gracias gracias Haley cuídense para escuchar el show de Piolín del día de hoy visita el show de Piolín punto net el show de Piolín punto net y descarga el podcast ahorita y descarga